¡Vamos acá con el de Blanco! ¡No hay nadie! ¡Aca llega el alcalde Blanco! ¡Lalo, Lalo, tiempo! ¡Lalo, Lalo, tiempo! ¡Lalo, Lalo, tiempo! ¡Lao, aca! ¡Lá, Lalo! ¡Viclare, y a la ciudad! ¡Arriba! ¡Ojo acá en el centro! ¡No hay nadie! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Sí! ¡Entre duro! ¡QAMOS! ¡Qué te refuerzo! ¡Va aquí bíctor! Ojo ahí, Iba, ojo ahí, parla primero, parla, déjelo duro, ojo atrás, ojo atrás, ahí déjelo, ahí déjelo, ahí déjelo, ayúdenle, ahí, Iba, ayúdenle, cuidao atrás, once, atras, once, once, cuidao atrás, subas, 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 atras, lotes, stuff, yeah, you're tired, right? No, not back, you get tired, Iba, you get tired, there you go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!